ok, pongan atención muchachos se me ponen un nombre de mujer mujer lo de la casa de allá, me da la casita ok, una mujer un hombre una mujer mi amigo David mi amigo David pobre, pobre mujer esa es el marido ah si, algo de Dios ok, vamos a ver muchachos Yo digo que los hombres son los que mandamos en el hogar Son los hombres de exceso más fuerte ¿Sí? O son las mujeres Ok, muchachos Vean que práctico y que sencillo A mí me gusta que cuando yo hago un concurso no solo ganen ustedes Sino que todos ellos también tengan derecho a ganar Voy a hacerles primero la pregunta de rigor Esto es algo que se ha vuelto en tradición Acá en Inamis ¿Quién es lo más inteligente? ¿Sombros o mujeres? ¡Sí! ¿Conocen los hombres o mujeres? ¡Sí! Ay, la tiene fea, la tiene fea Yo digo que son los hombres, los mandos Vamos a ver mi amor, es una pregunta de rigor Díganme cuál es el séptimo mandamiento Y... Y... Madre rata, yo digo que los hombres somos los más más Ya me compa Coséchese La hora... La hora me ocrono el discurso ¿Sí? Madre rata Díganme ¿Cuánto haces por dos? ¡Y... 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 dígame exactamente cuántos pies tiene un cien pies no señor tiene 15 y 72 patitas salas de la fe salas de mi socio yo soy un maestro 100% con mis preguntas vale sos un maestro religioso salas de la fe dígame exactamente ¿cuántos pies por tres? ¡Nueve! vale, sabemos todas vale, sabemos todas de amor, vean a mí no me gustan las injusticias soy un hombre 100% y ustedes no han visto parte del ayote por desecho dígame exactamente ¿cuántos pies tiene al primer pirámide de las ritmo? ¡fuera, fuera! ¡hí! ¡ желadur cuatro oh! la mezcla de mar parece que ni fueran a la escuela ¡híbe! ¡cidencio! ¡5 por 5! ¡Legas de San Carlos! Tenemos una llamada telefónica importantísima. En ese momento yo le voy a dar a ustedes un comodín para decir a la cuarta como tiene que ser, como Dios manda. ¿A cuántos de aquí les huelen las patas, man? ¿A cuántos? A mí me gusta la obesidad, maes. A mí me gusta la obesidad. ¡A ninguno! ¡A ninguno! ¡Dale, maes! ¡Llevan a chotear! ¡Va a ser sucia! Estos tres túnelices dicen que no se dan preguntas. ¡Mais, al mismo tiempo que lo hicieron! ¡Mais, yo lo sé, maes! Y se van a emocionarse, maes. Les voy a hacer una pregunta nuevamente. ¿A cuánto les huelen las patas? ¡A ninguno! Yo les voy a dar a ustedes, muchachos, un minuto. Les voy a regalar una cuarta, más una rueda de tequila para la mesa, al que me consiga más pares de zapatos. FÁCZAR de esta pared? ¡A 30,2,1! ¡Grabia, mi escarotente! Colmenco nuestro hijo de chapeña. Espér todos aquí. ¡Maih, fíjensemos, espérate los dedos! ¡iłos! ¡Maih, fíjense por aquí rápido! ¡Maih, fíjense, por aquí Pá Francisco! ¡Que vamos corriendo estando ahora! ¡Maih, goya! ¡Shockey, pase, sistemátate! ¡Sh slicing, pase, procrastinátate! ¡Maih! ¡Por dios! ¡Madre 40 segundos! Ah, no es que no me jueguen las patas, a mí no me daría vergüenza, a mí no me daría pena. El círculo me ponía aparte, aparte, aparte. Ah, madre, ese desecho ahí, mira, madre. Sí, ahí se desecho. Yo me quedo a pata pelada. Esa mano en las patas, la gente no se vea en el chuche, madre. ¿Y si más tiene? Soque, diez segundos. Soque, diez segundos. Ayúdenme a contar. Nueve. Ocho. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Feliz Padre Brown, chicas. Eso. Ok. Señor, ¿de qué es eso? No es que no te aguas, es confiado en la gente. Pero mejor agarrigo si usted y nos cuenta. Cuatro. Pares completos. Uno. Me quitaron uno. Dos. Oye, sabrás, América, chicas. Tres. Cuatro. Cinco. Madre, no, no, señor. Eso no, 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 no. Cinco. Seis. Madre, seis, madre. Madre, ¿cómo va a ser el mail? Pares, madre, padre, madre. Ok. Seis pares, seis pares. No se preocupe. Hasta este momento, usted va ganando. Usted es el número uno, madre. No sea nueve, madre. Madre, es uno y medio. Usted dejó los datos a mi amigo Teto. Usted le dijo, y... Y... No, 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 no. Suave, suave, suave. Eres, eh. Eres, eh. Eres, eh. Eres, eh. Eres, eh. Ay, ma'i. Deches, es un techo. Oye. Seis pares, sí, sí. Cuéntanos. Ustedes los hechos ahí. Ustedes los hechos ahí. Ustedes están cuantos. Y... Muchachas. No nos llamen. Ustedes dejaron los datos a mi amigo Teto. Si no, ahí sale a mi la banda. Ahí también se los pasa. Muchas gracias. Déjenos ahí. Déjenos ahí. Déjenos ahí. Déjenos ahí. Aquí. Yo le ayudo a bajar. Maya, ahora es el final. Me vuelve a todos para que no estén ahí. Ahora buscan tocachos. No, espero que no se van a destruir. Mi amor, ustedes se las trajo. Cuéntenos, si quiero. Por pares. Una. Dos. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y doce. Eso es lo que pasa. A usted va a mostrar un premio con suerte. Daigo, ¿qué consola? Vamos a este premio con suerte. Da, vea. Cuando son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Como se ha quedado en segundo, yo no voy a regalar tejida a todos ellos. Ok, vamos a hacer un aplauso para nuestro amigo señor David. Gracias, de acuerdo. Esta es, no se me suman todavía. No se me suman todavía. Esta es la pregunta de mi coro. Usted no tiene una cuarta asegurada. Escoja una mesa de todo el bar. Que no sea esa y que no sea esa. Escoja. 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 Para ellos. ¿Cómo está la obra de la mujer soltera? A la noche. Ok. Mi amor, mira. Yo le voy a regalar tequila a todas esas maes que están ahí. Con una simple y sencilla pregunta. Dígame, ¿a qué mes pertenece el signo del horóscopo de Tauro? Compa. Hombre, les soplaban todos los infelices. Por ustedes. Aquí hay llamados. No quiero nada. Por ustedes. Aquí hay llamados de maras. Sí, les soplaban. Si les soplaban, no se los doy. Dígame. Para ponernos a pensar a todos Exactamente Dígame exactamente ¿De cuánto fue el último Teplor que hubo en Costa Rica? 6.7 ¿Cómo fue el 6.7? Fue el 5.6 Y fue el siguiente día Mi papá, yo me la Ustedes tienen una cuatita para su mesa Para que disfruten Véganse todos para arriba Recuerden a ese cachivachero que dejamos aquí Todos para arriba Todos para arriba Es ahora de Sudamérica Chicas, ven atento Parece una broma mexicana Esta buena madre Súbanse, súbanse Que lo estén viendo Que lo estén viendo Que lo estén viendo Es a 500 en par Es a morar A otro nivel Que lo estén viendo Que si no lo que es Que lo estén llegando A votar No lo que es Que lo estén viendo Es a morar